¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres decir hola? ¡Hola a todos! Bienvenido a un nuevo video para mi canal de YouTube YouTube, YouTube, sí, sí, soy los ángeles que uno busca la música esa, sí Hoy les tengo un video súper interesante ya que estoy aquí con mi primo y me llegó la idea a la mente de hacerle una broma a un amigo de él que él tiene la clave de su Facebook entonces su Facebook no quiere entrar y yo lo veo a él que está hablando con el chamaco y me llegó a la mente esa idea ¡Loco! tu Facebook no quiere abrir tu amigo tiene la clave podemos hacer una broma como que él se la robó y le vamos a decir que él se la robó y después yo voy a hablar con él que si no le da la clave a él va a tener problemas conmigo o sea, a ver cómo él reacciona el pana, él me dice que es medio... guapo, yo lo conozco pero es más amigo del que mío entonces vamos a ver si es verdad que es rabia porque yo soy más loco ¿qué es él o qué? ¿qué es guapo? ok mi gente, él tiene rato hablando con el pana escribiéndole que su cuenta no quiere entrar que no pueda tener acceso a su cuenta entonces él lo va a llamar yo me voy a quedar callado aquí y después voy a entrar y le voy a dar la real amenazada porque yo soy el maldito final y nadie se me salva nadie y sabe que Manuel está aquí pero él no sabe que yo oye, ¿qué es lo que? claro, ¿qué es loco? loco pero de hace rato yo estoy intentando otra cuenta y no me quiere entrar, Ana yo no sé, ¿no? pero no sé qué pasa pero me dice que la contraseña y el único que tiene la contraseña en el campo era tú loco pero no me quiere entrar, me dice que la cambian bueno, yo no cambio la contraseña bueno, vete a ver porque nosotros estamos nos ubicando y me decían di que que en el campo di que que en tu coja di que loco es que si es tu cuenta tú le tienes la contraseña de, 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 de eso está como raro, loco eso está raro, es que tú sabes que es para mío si, pero no puedo dar tu cuenta así loco porque dime, mira ahora que no quiere entrar ve yo pero vale, pero no me investigue tanto en vaina loco, no se mete en conversaciones y amigo no es que me está metiendo loco pero es que... vale, es mi cuenta, vale es mi cuenta no quiere entrar y el único que tenía la cuenta era tú, dime y yo estaba hablando con Imanol porque Imanol tú sabes que Imanol no sabe mucho de eso, pero yo sé pero yo también sé porque yo no le he puesto la mano de esa cuenta tú entonces hasta... no, no, no tú tienes fama y baila y te buscas tu cuarto en tu video y tu baila no vengas tú a mí con eso no, no, es que lo que pasa es que Imanol no sabe un palomo tú lo puedes tigueriar pero a mí no ¿me entiendes? porque... porque... bueno, hay que saber tú porque tú eres que tienes la clave, loco dime pero la tienes también, es que tú opinas en todo ok, ok yo siempre opino porque Imanol es a mí que me cuenta su cosa entonces él no sabe de Facebook eso, pero yo sé de Facebook yo sé cuándo le cambiaron la contraseña yo chequé todo y fue que se la cambiaron la contraseña y nada más tiene acceso a cambiar espérate, cállate, espérate nada más tiene acceso a cambiar la clave una persona que tenga la clave y se supone que él no fue entonces tiene... dime quién fue tú, quién me la va a cambiar yo estoy diciendo que tú opinas porque tú sabes de eso tú opinas porque tú eres un lambón como un lambón, loco es mi primo, dime, tengo que opinar tiene que opinar, loco no, 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 no qué de YouTube, qué de YouTube tú no sabes ni cómo se escribe YouTube ¿cómo se escribe YouTube? escribe... deletreame YouTube a ver muchacho, yo en YouTube tengo 500 views deletreame YouTube a que tú no sabes cómo se escribe YouTube deletrealo tiene 500, tiene 500 si lo deletreas en 5 segundos uno dos que no sabe nada, papá usted no sabe de nada pero no te apuras es que yo te agarre no, es que tú no vas a agarrar nada tú lo que tienes que hacer yo te voy a explicar lo que tú vas a hacer y Manol, nada más es que tienes tu clave es el único que la tiene él es que es el único que se la dijo ahí, vale papá, mire, y Manol ha mandado fotos y de todo por ahí entonces ustedes los chamaquitos porque Manol manda a todos los menores son envidiosos opinando por el amor opinando por el amor no opinando por el amor no opinando por el amor no y sabe ven acá el medio tiene la cuenta de Imanol, ¿verdad? es que fue usted papá a mí no me hagan con esa, Imanol tiene pila de fotos, hay que ha mandado de todo y pila de chamaquita y usted lo que le quiere mangar a la mujer a él porque usted no manga nada, entonces usted lo que tiene que hacer abrir el Facebook porque te voy a decir algo loco mañana yo voy para el campo está bien, mañana nos vamos allá aquí sabes, no te apures y que yo me robé la cuenta no es que te robé la cuenta, papá usted tiene la cuenta abierta y le cambió la contraseña porque usted tiene la contraseña y que contraseña tengo yo si la contraseña me llama si que yo no se detalla pero oye, le tienes una contraseña con el nombre de la contraseña de Facebook tiene la pero no te paga loco no vale, oye usted no puede discutir por eso yo lo que quiero es que aparezca mi cuenta yo no se de eso el cuento va a aparecer si yo no me hace ni las clases vale y no le cambió la contraseña y te la vas a dar la cuenta dime imagínate, yo no se que es lo que quiere ahora papá mira te lo estoy diciendo loco mañana que aparezca la cuenta loco mira mira te voy a ir 5 minutos para que tú le mande la contraseña nueva que tú lo pusiste ahora por amor ok mi gente ese pana así como ustedes lo ven él ni por la mente le pasa que le están haciendo una broma porque ese pana vive en el campo y no tiene ni siquiera internet ese pana está en el aire y él tiene la contraseña del Facebook porque son así o sea pero el pana se quilla pila está con él mismo se quilla por el nada porque es medio loco y se va a quillar y es verdad el pana no tiene paciencia loco yo le enseñé y lo voy a llamar otra vez en 5 minutos pero yo le quiero decir una broma porque yo voy a ir para el campo mañana y luego como allá vayamos de una golpea que ni por el quinto centenario me pasan entonces ahora lo voy a llamar el guachiloco te pasó tu tiempo eh ya mandate la clave yo no me sé esas claves a mí mello pero tú le cambiaste la clave mello y esa manita y como que usted le suele me loco yo no se para que yo le de la confianza a ese loco 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 yo lo que quiero es mi cuenta mandame la contraseña que tengo que hacer algo muévase No, yo loco, pero yo le estoy diciendo a usted que ya me salgo a 4 a 6, ya que tú me estás saltando a mí ya. Pero loco. Pero a él tú le hablas con presión y a mí no, ¿por qué? No, pero con él tú también el teléfono. No, pero tú le estás metiendo presión a él y a mí tú me hablas como de otra manera, de otro tono. Déjame apreciar para que tú le metas presión a él, ¿sabes bien? Porque tú le metes presión a él cuando lo ves más chiquito. Parece. Sí, tú sabes que sí. Ah, pues meteme presión a mí, que yo voy a mañana. No, pero tú vienes para acá mañana, tú buscas ahí. Pues está todo, ¿qué es lo que es? Mañana no quiero que te eches para atrás. Mañana ayer te voy a dar problemas de que yo llegue. Como tú quieras, maña. Oye, no te relajamos más, yo oíste. Tú me conoces, o sea que estos coagones mucho voy. Yo busco mi coro que tengo aquí en Mornado, bajo allá. Y el problema que tú vas a llevar es saco de golpe. No, pero el que sabe yo no me voy a buscar solos, como me digo, porque ahí arriba y te aplanto ahí. ¿Qué vas a aplatar de qué, baboso? ¿A quién te ha aplatado nunca en tu vida? ¿Por qué es tú el mosquito? Yo soy un mosquito, pero mira cómo tú estás aquí, gagueando, gagueando, gagueando con una niña. No, no, tú tengo miedo. ¿Que tú no me tienes miedo? ¿Qué pasa? Oye, mañana, oye que lo que mañana nos juntamos en la banca, a la una, si tú eres laiva de verdad. No, si tú querrás juntarme en el río, como tú quieras. Para el río, te dejo picado para allá, para un tipo de río. ¿Por qué tú estás loco, muchachos? No, porque tú quieras. Mañana a la una nos vamos a la banca, oíste. Si tú eres rabia, de verdad, tú vas a la banca mañana porque tú vayas, como la cuenta va a aparecer. Hablo como tú quieras, entonces. Ahora tú te imaginas que el teléfono se apague y no lo comuniquemos más nunca con e-mail, y yo voy a la banca mañana. ¿Cuántos golpes vale? Entonces, mi gente, ya hay amenazas, hay golpes, hay problemas. Ahora hay que resolver este problema. ¿Cómo llamarlo? Ande del diablo. Le voy a decir que le voy a dar la última oportunidad. Oye, que es lo que medio, te voy a dar la última oportunidad para que tú le mandes la cuenta, para no bajar tus cosas, ya hay tu problema. Y ya, la última oportunidad. ¿Tú me estás amenazando? Sí, te estoy amenazando. ¿Tú me estás amenazando? Sí, te estoy amenazando. No está bien. ¡Diablo! Yo estoy que gasto los vasos, los rompo de pique. ¿Quieres que vayas para tocar ahora mismo? Vengo, no me olvides que pareciera. Échame gasolina. Paloma, tú una broma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, paloma! Es una broma. ¡Ja, ja, ja! Es puñeado. Imagina que estás ganando. ¡Es una broma, paloma! Y tan tigre. Conmigo no jueguen así. Y tan tigre que tú eres, palomo. Conmigo no jueguen así, loco, ninguno. Conmigo no jueguen así. Bueno, lamentablemente jugamos contigo. ¡Ja, ja! No, yo no jueguen así, para ti. Después yo me he cogido de ella. Pero una broma, paloma. Una broma. ¿Verdad a ti, mi amor? ¿Vas a llorar? No, 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 no. Yo lo que estoy aquí ya hice, mi amor. Bueno, mi gente. Le decimos que es una broma. Pero él no lo está cogiendo a broma. O sea, él sabe que es una broma. Pero él lo que dice es que con él nos relajen así. Así que este video nos quedó excelente. Bueno. Yo le voy a seguir hablando con él ahora. Le voy a decir que es una broma. Que me cuse. Y nada, mi gente. Suscríbanse, apoyen. Comenten ahí. Y denle mucho like. Ustedes saben.